Música Bajo el eslogan, cada moneda cuenta, cuando hay ayuda, hay esperanza, dona. Inició en Michoacán la colecta anual de la Cruz Roja. ...de la familia en Michoacán y presidenta honoraria de la Cruz Roja Mexicana, la señora Patricia Mora de Valle. El evento fue encabezado por el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, quien hizo entrega de un cheque con su donativo, acto que fue secundado por integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Así como también será la colecta al Gabinete Legal y Gabinete Ampliado. En el evento también se entregaron cinco ambulancias equipadas, cuya inversión fue de 3 millones 900 mil pesos, de los cuales 1 millón 800 mil pesos fueron aportados por el estado, en beneficio de los habitantes de los municipios de Quiroga, Zitácuaro, Talpujagua, Los Reyes y La Piedad. De esta forma iniciar esta colecta anual de la Cruz Roja 2014 con el tema Casa María de Arruita y los invitamos a todos ustedes a hacer su aportación. El delegado de la Cruz Roja en Michoacán, Ignacio Gallardo Reyes, informó los logros de la benemérita institución durante el año pasado. Atendimos más de 153 mil personas en los servicios médicos, que atendimos más de 15 mil personas en servicios de ambulancia, pero hubo algo que fue muy significativo y fue los desastres que tuvimos con Ingrid y Manuel, en el que los michoacanos nos llevaron a la Cruz Roja más de 130 toneladas de ayuda humanitaria, que distribuimos en los municipios de la costa y la tierra caliente y en el estado de Guerrero. La colecta anual se realizará desde este viernes 21 de marzo hasta el 17 de abril del año en curso. En el 2013 se recaudaron 4 millones 228 mil 317 pesos, cifra que se pretende superar este 2014. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.